me dice cuál me recomienda si yo le reviento el ticket se lo arranco hasta dice hasta el sonido como lo dices me llama la atención le di a este cabrón un caso de a 20 vamos a ver cuánto gana espero espero y dice y si no yo espero que se ganen los millones compa para que compre para que me compren mi raptor mi tienda y unas vacaciones a méxico quiero ir a cómo se llama quiero ya también a dubai me llevas a dubai que todo puede pasar si eres una persona negativa se burla el compa el que va a salir beneficiado beneficiado va a ser él y hasta yo papá porque el bato me va a firmar el papel escuchen dijo que si el cabrón quiere a dubai quiero darle un buen recorrido a méxico quiero ir a mérida compa mérida donde están las playas ahí rosaditas ámonos que siga creciendo la tigrisa papá y espero que te guste mi vídeo y vamos a reventar cabezas pura mandíbula de tigre y como digo yo pura escama de tigre papá ya no digo nada porque la gente se me